Ya mismo saludamos a Nelson Díaz Aguirre, que es el presidente de Cebra, que es la cámara que nuclea a los balnearios, a los restaurantes y afines. ¿Qué tal Nelson, Santi, Russo, Brenda Brecher, acá en el Canal de la Ciudad? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, Santiago, Brenda? Estamos muy bien, con ganas de viajar a Mar del Plata. Sabemos que fue un muy buen fin de semana, ¿no? Ya que algunos viajaron por las fiestas, pero que muchos ya aprovecharon para comenzar las vacaciones. Sí, claro. Sí, fue un fin de semana donde nos ayudó bastante el clima y la gente estaba. Mar del Plata está dispuesta para recibirlos a todos. Tenemos una ciudad que está preparada después de la pandemia y del mal momento que pasamos todos y sufrimos todos. Está preparada para recibirlos con todas las prestaciones. Nosotros tenemos una ciudad con balnearios, con hotelería, con gastronomía, con espectáculos, con cines, con teatros. Tenemos una ciudad completa y con muchas ganas de prestar servicio turístico. Mar del Plata, Nelson, es una ciudad icónica en la temporada de verano en la Argentina. Es sinónimo de Costa Atlántica. Cuando uno dice verano, Mar del Plata es lo mismo prácticamente. Y es una ciudad preparada para la concurrencia desde cada rincón del país y, si querés, también del mundo. La pregunta que quiero hacerte, a raíz de estos casos, con este rebrote que estamos viviendo, por lo menos aquí en la Ciudad de Buenos Aires, con muchos más testeos, si alguien agarra el auto hoy y decide ir a Mar del Plata, ¿cuáles son los requisitos necesarios para poder llegar allí a esa ciudad? A la ciudad se puede ingresar normalmente. Estamos todos con los cuidados personales que todos nos concientizamos a partir de la pandemia que sufrimos. Nosotros, yo te puedo hablar en el caso de los balnearios de Mar del Plata, nosotros tenemos mucho de nuestra prestación al aire libre. Por lo tanto, no tenemos tantas reglamentaciones para lo que es el aire libre. Pero sí, en lo que es los vestuarios, los sanitarios, las galerías comerciales que tenemos con comercios nosotros, tanto de gastronomía como de drag store y esas cosas, sí solicitamos que la gente se mantenga utilizando el barbijo, que siga tomando ese tipo de medidas. Y en el caso de los vestuarios, lo que estamos haciendo es tratar de que no haya mucha concentración de gente. Lo que tratamos de hacer es que si un balneario tiene una capacidad de duchas, que se complete esa capacidad de duchas y que la gente aguarde a ingresar a medida que vaya saliendo alguien. Para que no haya una congestión en las partes de los salones de cambiado y todo eso, y poder tratar de cuidarnos un poquito más cada uno. Sí, también eso va a requerir mucho, Nelson, de los cuidados personales. Vos estás llegando con tu familia, con la heladerita, con las sillas, a la playa, a la vez estallada, a la Bristol, por ejemplo. Y decís, bueno, no, pará, agarremos el auto nuevamente o caminemos un poquito más y vayamos a alguna zona que esté menos concurrida, sobre todo por si hay que ir al vestuario del balneario para tratar de evitar ese tipo de problema de la congestión de gente. Lo que te quiero preguntar, básicamente, es por el tema nocturno. Viste que muchos balnearios muchas veces durante el día ofrecen allí la actividad gastronómica, lo que fuere para pasar el día de playa, pero por la noche, por ahí muchos paradores se terminan reconvirtiendo en lugares nocturnos de boliche. ¿Esto va a pasar este verano, por ejemplo, allí en Mar del Plata o no? Mirá, Mar del Plata tiene sus sectores de nocturnidad identificados, pero ya son boliches, habilitados como boliches, con todas las medidas y las normativas para lo que son los boliches de la nocturnidad. Bien, perfecto. Eso está bueno aclararlo, viste, para tranquilidad también de los padres. No sé si vos hacías referencia a las beach parties, ¿no? Claro. Claro. Porque ahí, viste, muchas fiestas de playa que por ahí se organizan espontáneamente y por ahí el balneario no tiene nada que ver, pero se terminan organizando. Y después ahí viene la policía, bla, 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 y termina desbaratando todo. Bueno, pero eso es más playa pública que playa privada. Claro. Nosotros tratamos de trasladar el servicio que damos en el sector privado y comunicarlo a la gente que está en la playa pública y tomar todas las prevenciones posibles. Pero bueno, a veces en playa pública suceden cosas que nosotros no podemos manejar, ¿no? Y en cuanto a la ocupación, porque sabemos que Mar del Plata es uno de los destinos preferidos por todos los argentinos, se está hablando de cerca de un 95% de ocupación. Y te quiero preguntar si también se ve reflejado en lo que tiene que ver con el alquiler, la reserva de carpas. Mirá, los balnearios hemos logrado una gran evolución en lo que fue comparativamente el 2019, porque el 2020 con la pandemia no pudimos hacer nada. Prácticamente no trabajamos, prácticamente estuvimos sin vestuario, sin prestación, sin servicios. El comparativo lo hacemos con el 2019 y hemos evolucionado un montón. Tenemos, por supuesto, muchísimas más reservas. En los distintos sectores de la costa marplatense varían. Hay algunos que están completos, otros que tienen un nivel de ocupación del 90-95, otros del 85%. Pero todo es en crecimiento, todo creció mucho. Y una de las herramientas más importantes para este crecimiento y este desarrollo fue el previaje. Y otra fue el Ahora 12. Con esas dos herramientas se pudo comercializar prácticamente mucho mejor la temporada. La gente ha tenido esta evolución del previaje que le resulta significativa para poder gastarla después en prestaciones de servicios similares y turísticas. Así que con ese tipo de herramientas hemos logrado evolucionar muchísimo en la comercialización. Nelson, estamos viendo ahí imágenes de lo que son las carpas. Sabemos que Zebra, como cámara, no fija los precios, que eso es algo privado de cada balneario, de cada empresario, de cada dueño, de cada grupo. Pero estaba pensando también en el tema de distanciamiento, ¿no? A propósito de esto que estamos haciendo mucho hincapié. ¿Te consta, sabes si hay algunos que toman en cuenta por ahí decir, bueno, dejar libre una carpa, una de por medio, para evitar por ahí el contacto estrecho entre la gente? ¿Cómo están manejándose con este tema? Mira, lo que nosotros estamos haciendo, no estamos haciendo eso. En realidad no estamos dejando carpa de por medio, porque ya no nos figura en un protocolo de trabajo. La autoridad sanitaria de la provincia de Buenos Aires nos dio para esta temporada unas sugerencias y unos lineamientos, dentro de los cuales una de las cosas que nos han pedido es que tratemos de mantener las capacidades máximas de las carpas y de las sombrillas. Eso es lo que estamos trabajando, tratar de tener una capacidad máxima de seis personas en las carpas, una capacidad máxima de cuatro personas en las sombrillas. Y eso provoca tener menor contacto con la carpa de al lado, menor contacto con la sombrilla de al lado, porque no es tanta la población que hay en cada unidad de sombra. Eso es lo que estamos trabajando y estamos apelando a que cada uno sea responsable de sí mismo. Concientizando, comunicándolo, tratando de darlo a entender, pero la responsabilidad ya pasa, como lo determinó el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, por cada uno de los individuos. Nosotros damos todas las sugerencias y todos los lineamientos que nos da el Ministerio de Salud. Nelson, ¿vos hacías referencia a que el alquiler de carpa también se puede hacer a través del plan del programa Ahora 12? Sí, el plan de Ahora 12 es el plan que nos permite financiar las tarjetas de crédito con 12 cuotas. Y el previaje. Y a los clientes hoy es un beneficio importante. Y el previaje vence ahora el 31 de diciembre, pero toda la comercialización que se hizo mensual, semanal, quincenal o propia temporada completa, se hizo en estos periodos y se hizo a través del previaje. Nosotros tenemos también mucha población marplatense que utiliza nuestros servicios y esa mayoría de esa población utiliza un alquiler de temporada, alquilar la temporada completa para pasar con su familia en el balneario. ¿Y hay precios distintos para el de Mar del Plata al local y para el turista? No, los precios son iguales porque la prestación es la misma. Lo único que hay es que la diferencia de alquiler. Por lo general el marplatense te alquila la temporada completa, pero el veraneante no, porque no viene en los cuatro meses de la temporada. Te viene o 15 días o te viene un mes y específicamente alquila lo que van a consumir. El promedio Nelson de veraneante ya no es un mes, ¿no? ¿Cuál es el promedio? No, el promedio es cuatro días. Lo que nosotros tenemos como promedio para los veraneantes es cuatro días, son las salidas esporádicas, ese es el masivo. Después sí seguimos teniendo el que puede tener un departamento o que puede alquilar un departamento que ya lo alquila o siete días o quince días o hasta algunos que tienen propios o de parientes que utilizan el mes, ¿no? Ese es más o menos el estándar, pero el fuerte fuerte son cuatro días. De jueves a domingos, de sábados a martes, depende mucho también de los transportes y hoy la gente se maneja mucho con el celular para saber cómo viene el clima, ¿no? Y define su alquilera últimamente. Totalmente, es un buen dato eso. Mirá, no sabía que eran cuatro días el promedio que tienen allí como cámara. A ver, Nelson, ¿cuántos balnearios tiene la ciudad de Mar del Plata? Porque te quiero ahora meterme en una recomendación para los diferentes grupos. Por ejemplo, ¿cuántos balnearios tiene la ciudad de Mar del Plata? Mirá, balnearios tiene, la cantidad exacta no te la puedo decir, pero tiene numerosos balnearios con diferentes prestaciones, que esto es lo importante. Nosotros tenemos balnearios según el sector determinado, porque tenemos el norte, el centro, tenemos después Playa Grande, después tenemos Punta Mogotes, después tenemos el sur y el sur sur. Son distintos sectores de la costa marplatense que dan distintas prestaciones. Esas prestaciones siempre están atendiendo al tipo de clientes que tienen. En el norte de la ciudad, por ejemplo, se utiliza más para los marplatenses, que son los que más lo eligen. El centro de la ciudad y Punta Mogotes es un lugar más turístico, donde la afluencia es mayor de turistas. Lo mismo que se replica en Playa Grande, se mixea entre turistas y locales, y en el sur también, pero con mayor posibilidad de turismo. Cada uno genera una prestación identificando el público que tiene. Hoy tenés balnearios que tienen piscinas, piscinas cerradas, piscinas educativas, tienen recreación, recreación infantil que te arranca en el kinder, te pasa por los adolescentes. A ver, pero eso justamente te quería preguntar, porque yo como futbolero sé que está el balneario 12, donde hay una garantía allí de que se van a armar partiditos, donde vas a poder ver a gente del pasado, pero del presente, del mundo del fútbol. Pero, por ejemplo, para recomendar, balneario para llevar a los chicos donde va a haber actividad para los más chiquititos. Claro, familiar. Mirá, hoy familiar tenés muchos balnearios de la costa. Nosotros, como Cámara de Balneario, hemos visto que la responsabilidad de los empresarios ha crecido en el tiempo, ha crecido muchísimo, y cada cual ha identificado que no es solo el alquiler de una carpa lo que hoy tenemos que dar como prestación. Hay que complementarla con muchas cosas. Más allá de tener buenos sanitarios, buenos vestuarios, hay que tener una buena recreación. Hoy, en la zona de La Perla, en el centro, en el sur, en Mogotes, tenés buenas prestaciones, tanto de kinder, adolescentes y adultos. Y después tenés también lo que nos pasa, que muchos balnearios han entendido de que hay que integrar a la familia, y tenés actividades recreativas integrales, donde participan todos. Entendés un karaoke familiar, donde participan desde los chicos hasta el abuelo. Y se transforma en muy divertido, y se hace muy ameno el día. Bien, por último, ¿hay playa nudista, como en algún momento era Moria, con el corte...? No, ya no hay más playa nudista en Mar del Plata. No, no, no. Por ahora no. Por ahora no. No nos eligió Moria esta temporada. Perfecto. Bueno, Nelson Díaz Aguirre, allí presidente de Cebra, muchísimas gracias por este contacto. Ojalá que la temporada de Mar del Plata y en toda la costa atlántica sea un verdadero éxito. Ojalá, ojalá que sea así, los estamos esperando, y les agradecemos a ustedes que transmitan esto y nos permitan transmitir las ventajas que tiene esta ciudad. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, Bren, ya tengo muchas ganas de tirarme... Pero no hay playa nudista, ¿eh? No, no hay playa... No, no. Me gusta cómo fue llevando sal.